Antes de continuar con el estudio de la conciencia relacionado al libre albedrío, quiero hacer una aclaración que quizás es muy básica, pero quiero definir un par de palabras que voy a usar en los próximos slides. La primera palabra que quiero definir es la idea de un proceso que sea determinístico. Cuando yo digo que algo es determinista, significa que el futuro está completamente definido por las condiciones iniciales y las fuerzas exteriores. Es decir, que no hay ninguna otra variable, no hay magia, es algo que podemos perfectamente estipular. Un sistema que está en estado de caos es que tiene una sensibilidad extrema a condiciones iniciales. Mucha gente habrá escuchado hablar del efecto de la mariposa que mueve sus alas en Japón y eso hace que haya de pronto un terremoto en Chile. La idea es que el sistema es muy sensible a pequeños cambios. Estas dos palabras no son antagonistas. Uno puede tener un sistema que es perfectamente determinista y al mismo tiempo caótico. Y quiero darles un ejemplo de eso. Ah, antes de eso quiero hablar de la palabra predicción. Predicción significa, en nuestro caso, poder estimar el futuro del sistema a partir de las condiciones iniciales y de las fuerzas externas. Y estas tres palabras quizás están relacionadas, pero podemos mezclarlas en un montón de maneras diferentes. En particular quiero llamar la atención de este proceso muy sencillo que es tirar una moneda para saber si sale cara o seca. Es un problema que está perfectamente bien definido. Las leyes de la física las entendemos perfectamente. Y no podemos predecir para nada si va a caer cara o seca. Por eso es que lo usamos para un montón de cosas. Por ejemplo, en los partidos de fútbol, para decidir quién empieza de cada lado. Es algo que generalmente lo asociamos con la idea del azar. Pero es un problema que desde el punto de vista de la física es completamente determinístico. No hay magia, no hay ninguna fuerza externa, no hay nadie que esté haciendo ningún truco. Es algo que está perfectamente bien definido. Y sin embargo, es un problema caótico, es muy sensible a exactamente cómo tiramos la moneda, la superficie, el piso, el viento, un montón de factores. De tal forma que nuestro poder de predicción es muy bajo. Pero el hecho de que nuestro poder de predicción sea bajo y el hecho de que sea muy sensible a las condiciones caóticas, no implica que el problema no sea perfectamente determinístico. Existe un destino, si se quiere, para qué es lo que va a ser la moneda. Que no lo sepamos, que no lo podamos predecir, no implica que no exista un destino. Y quiero tratar de adenturar una idea que creo que todo el mundo va a saltar encima mío diciendo que estoy completamente loco. Pero quiero tratar de sugerir la idea de que quizás, tal vez, nuestros cerebros sean versiones mucho más sofisticadas de una moneda, pero que también están gobernados por las mismas leyes de la física, que son perfectamente deterministas. Y al decir esto, tengo que hacer una aclaración fundamental para los aficionados de física, y es que voy a hacer una, voy a ignorar un campo fundamental de la física, que es la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es, en su naturaleza, no determinista, y hay una componente de aleatoriedad que es fundamental. ¿Hasta qué punto esos fenómenos cuánticos importan o no para el cerebro? Es un tema fascinante, y con gusto lo voy a conversar más con ustedes. Pero por el momento, permítanme ignorar la mecánica cuántica y tratar de adenturar la idea de que el cerebro funciona de una manera determinista. Y les voy a contar un simple experimento que tratamos de hacer para tratar de ver cuando la gente toma decisiones que son perfectamente voluntarias, si podemos encontrar correlatos neuronales y predecir qué es lo que la gente, qué es lo que los pacientes van a querer hacer. De vuelta, trabajando con pacientes epilépticos, donde tenemos la oportunidad única de escuchar a la actividad de neuronas. Este es un experimento que fue introducido por Benjamín Liget en Berkeley hace ya muchos años, y es deceptivamente sencillo. La idea es que una persona tiene un dedo arriba de la computadora y le pedimos que mueva el índice de la mano derecha cuando se le da la gana, básicamente, para apretar una tecla en la computadora. El task comienza con un reloj analógico. Luego, esta aguja empieza a girar. Esta aguja gira bastante rápido. No importan los detalles, pero son aproximadamente 2,5 segundos, una revolución. Y usamos esto para que la persona nos pueda decir cuál es el momento en el cual tomó la decisión. En qué momento la persona fue consciente de su deseo de ejecutar esta acción. Entonces, el reloj empieza a andar. Le pedimos, en realidad, que dé toda una vuelta al reloj antes de que tome la decisión. Y después, en algún momento, la persona toma esta decisión siguiendo el trabajo de Libet. A este momento lo voy a llamar el momento W. El momento W es cuando la persona fue consciente. ¡Ajá! Ahora quiero mover el dedo. ¿Ok? Y, un poquitito más tarde, nosotros podemos detectar que, efectivamente, la persona movió el dedo. Esto es algo completamente subjetivo, interno a la persona. Y la razón por la cual tenemos algún acceso a esto es porque le pedimos a la persona que, una vez que ejecutó la acción, el reloj para y le pedimos que mueva esta aguja del reloj de vuelta hasta dónde estaba en el momento en el que decidió ejecutar esa acción. Entonces, tenemos el momento W, que es el momento en el cual la persona es consciente de su decisión, y el momento P, que es el momento en el cual realmente ejecutó la acción. De vuelta, introducimos electrodos, en este caso, en partes de la corteza frontal del cerebro. Para los aficionados, para la gente que entiende de anatomía del cerebro, estas regiones se llaman la región suplementaria motora anterior, la región presuplementaria motora anterior, el anterior cingulate, que sería algo así como el cingulado anterior, la parte dorsal y ventral, discúlpeme si estoy traduciendo mal estas palabras, y registramos la actividad de potenciales de acción de neuronas en todas estas regiones en paro de pacientes, aproximadamente 10 pacientes que estudiamos mientras hacían esta actividad. Lo primero que les quiero decir, y lo voy a decir bien rápido, es que las personas estaban ejecutando este task básicamente en forma aleatoria, es decir, nadie estaba jugando juegos raros, uno se podría imaginar que un sujeto puede decir ah, yo soy más piola, voy a agarrar y voy a decir, solamente voy a apretar el botón cuando la aguja esté en el número uno. Y eso medio que nos arruinaría todo el asunto porque ya destruiría toda la idea del libre albedrío, toda la idea de la libertad de que puede hacerlo cuando quiera. Y en base al comportamiento tenemos evidencia razonable para convencernos de que no era así, que la gente no estaba tratando de hacer algún juego, sino que realmente estaba, cuando se le daba la gana básicamente, movía el dedo y nos estaba contando en qué momento hizo ese movimiento. Bueno, entonces tenemos una neurona, estamos escuchando la actividad de la neurona, y estamos escuchando la actividad de la neurona a medida que transcurre este experimento. Entonces, lo que les estoy mostrando acá, cada uno de los puntos que aparecen acá, son un solo trial, cada punto que aparece es un potencial de acción de esta neurona. Les voy a mostrar varios trials, y esto es la actividad de la neurona en un montón de trials a medida que transcurre el tiempo, y en particular estamos alineando todas las respuestas al momento de este W, el momento en que la persona es consciente de su decisión. Antes de este momento, la persona no es consciente de su decisión, antes de ese momento la persona todavía no decidió qué bando quiere hacer el movimiento, cuándo quiere ejecutar su libre albedrío de hacer este tipo de movimiento. Y lo que vemos es que hay un incremento en la cantidad de potenciales de acción que dispara la neurona a medida que se va acercando el momento de W. Lo que hacemos, como les mostré antes, es agarrar y promediar la cantidad de disparos de la neurona en un dado tiempo a lo largo de todos los trials, y lo que estoy mostrando acá es el histograma, de la misma forma que les mostré antes, este es el promedio de la actividad de la neurona, aproximadamente 800 milisegundos antes del momento W, antes del momento en el cual la persona era consciente de su decisión. Si promediamos todo el tiempo, lo que vemos es que esta neurona empezó a disparar, empezó a incrementar su frecuencia de disparos aproximadamente un segundo, quizá un poco más de un segundo, milisegundos o un poco más, antes de la decisión de ejecutar el movimiento. Es decir, esta neurona está representando una señal inconsciente, y en estas neuronas está correlacionándose y está haciendo algo distinto específicamente antes de que la persona tome su decisión de ejecutar una acción. Simplemente para convencerlo de que esta no es la única neurona en el cerebro que hace esto, acá hay más ejemplos, hay neuronas que empezaron a disparar antes, otras que empezaron a disparar después. Estos son algunos ejemplos particulares, es exactamente el mismo formato, pero cambié el color simplemente para confundirlos, pero de vuelta, esta es la frecuencia, la cantidad de disparos de la neurona en función del tiempo, a medida que se va acercando el tiempo en el cual la persona toma la decisión. Y la razón por la cual me gusta enfatizar estos ejemplos es porque algunas de estas neuronas empezaron a cambiar su disparo varios segundos antes de la persona. Es decir, estas neuronas sabían más de lo que esta persona quería hacer, o sabían lo que la persona iba a hacer antes que el sujeto en sí mismo. Las neuronas que les mostré a esta hora son neuronas que aumentaron su frecuencia de disparos, también hay otras neuronas que disminuían la cantidad de disparos, también en forma gradual y antes del momento de W. Además de que neuronas individuales cambiaban su frecuencia de disparos, lo que observamos es que más neuronas se empezaban a activar a medida que el momento de la conciencia sobre la ejecución de la acción se acercaba. Es decir, el porcentaje de neuronas que estaban activadas era básicamente al azar, bastante tiempo antes, pero a medida que el tiempo pasa y la persona va a tomar la decisión, hay más neuronas. Como si fuera quizás una avalancha en los términos de la charla anterior, quizás un grupo de neuronas que conjuntamente se empiezan a decidir y empiezan a decir, che, no sería este el momento de ejecutar la acción. Y de vuelta, esta aparición de nuevas neuronas que empiezan a tomar parte de esta decisión voluntaria lo hacen antes de que la persona se dé cuenta. Quiero cambiarle un poco el ángulo ahora a esto y decir, bueno, dado que tenemos esta actividad de neuronas y en algunos casos somos afortunados de poder escucharla que hay varias neuronas al mismo tiempo, ¿podemos predecir cuándo la persona va a ejecutar la acción antes de que la persona se dé cuenta? Imaginémonos que tenemos ahora 8 neuronas en este caso, cada uno de estos colores representa una neurona diferente. Las neuronas no tienen ningún color, simplemente estoy poniendo colores acá para que ustedes las puedan distinguir. Entonces tenemos esta población pequeña, porque esto es lo que tenemos acceso experimentalmente, y tenemos que tratar de codificar a partir de esto y leer la mente de este sujeto y tratar de predecir cuándo se le va a dar la gana a esta persona mover el dedo índice de la mano derecha. Entonces lo que hacemos es en cada trial ponemos juntos todas esas neuronas, entonces tenemos un vector, si se quiere, de 8 dimensiones, tenemos un colectivo, como le llamaba Dante, en el caso de la gente.